¡Bienvenidos a París! ¡Hola! ¡Bienvenidos un miércoles más a mi canal de YouTube! ¡Y bienvenidos a París! ¡Vámonos que os voy a contar todas las tonterías que hacemos! Os voy a llevar conmigo a todas partes y os voy a descubrir mi París, mi vídeo de estos... Me grabo a todas horas y grabo todas las tonterías que hago, que al final son las que quedan mejor. Y mis pelos de loca, os dejo. ¿Me pilláis comprando tarjetita para andar en bicicleta? ¡Bastán! ¡No me dejes concentrarme! ¡Tengo que meter un código secreto! ¡Se va a enterar todo! Mira, voy metiendo cosas en mi tarjetera y al final se convierte en esto. Con lo mono que es y los trofeos, con los tickets del metro, con dinero... Bueno, vamos a pagar que se me va a partir. Mi máquina hace caso. ¡Ah, sí, aceptado! ¡Bueno! ¡Ah, ya vamos! Creo que voy a morir en directo. Voy a morir en directo por las calles de París en bicicleta. Y luego será esto un... Un hit... Vamos a ser súper ilegales, pero aquí paseando por... Metiéndonos por calles donde no podemos ir con la bici. He llegado sana y salva a Le Magui. Y vamos a cenar un crepe en... La Crepe Libre Hits Café, que os lo apuntaré ahí abajo porque es la mejor de Le Magui. Y aquí tenemos nuestro súper crepe. Pasca me ha pedido una cosa que me parece asquerosa. Con cifra, que tampoco me gusta. Y yo, en cambio, una maravilla de crepe con bacon y con queso de cabra. La segunda round. Muy ligera como el primero. Prometo un cortante bien mañana. Os quería enseñarles Don du Marais, que es uno de mis restaurantes favoritos de París. Que está en Le Magui. Y que es precioso por dentro y además se come muy guay. O sea que muy recomendable. Otro sitio que os quiero enseñar de París es este restaurante. Que está también en Le Magui y es súper chulo y auténtico. Si estoy en París intento venir todas las semanas para comprar por el tiempo que me dura. Pero ahora es mal momento porque es mi tarde. Y hay poca cosa. Suele comprarme tulipanes, pero parece que no hay. No hay poca cosa, ya puedo vender aquí, a ver qué queréis, qué os pongo. Tenemos unas flores preciosas hoy y además ya es última hora y ya estamos que lo tiramos todo. Hay flores. No hay miedo de ser la que hace la que hace las espacias. La que hace las espacias. La que te ha déçu. Sin ella, seras la más bonita. Yo, voy sin género. Yo, voy sin género. Como buena París, acabo de comprarme mil babes. Además, hay que llevarla así. Si no, no vale. Bien debajo del chabaco. Y ahora seguimos con nuestro anti-regimen parisino. Hoy toca kebab. Pascale ha enseñado su kebab como si tuviese una joya. Está buenísimo. No sé cómo comérmelo, pero está riquísimo. Yo me vestí de lady y luego me pongo a comerme un kebab como una cerda. Qué rico. Viva el kebab. Silvia, te estoy grabando. Ay, que estaba tomando. Yo tengo un vestido aquí. Si venís al jardín de Tuilería, no olvidéis cogeros las sillas estas, las que estás tumbando. Cuando nosotros le llamamos las sillas de competición. Porque son las mejores. Hay una lucha absoluta. Yo he salido corriendo como una auténtica loca. Cuando mi cuna se quedaba libre. Y aquí estamos tan felices haciendo el vago. Creo que Pascale se ha quedado dormido. Creo que Pascale se ha quedado dormido. Ay, me habéis pillado. Esto es lo que hago a veces. Parece que estoy totalmente loca por mi pedido de París para sacar una fotografía. La gente me mira raro, pero... Esto es lo que hay detrás de una bloguera. Esta es la realidad. ¿Veis? Este es el resultado de la fotografía que acabo de sacar. Y yo voy a estar adentro con tu avatar. Qué bello, muy bien. Bien. Hola. 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 Mirad para arriba porque estoy desalucinante. Y me he desbocado unas cositas. Entre ellas una vela. Súper mona. ¿Qué es esta? Que huele genial, que pena que no se pueda oler. Mmm, de polvo de arroz, dice. Y huele súper bien, es enamorada además para nuestra casita nueva. ¿Estáis de acuerdo conmigo que de vez en cuando un poquito de compras me viene mal, ¿no? Sobre todo si es en avivinimenté. Plus belle, moi je roule sans gêne, j'ai graines, des graines de motos. En el mejor sitio en París que Champé-Élysée, con el arco del triunfo al fondo. Nos vamos a Tullerie, que está justo ahí, a tomar un heladito porque hace un día espectacular. Y además allí en Amorino venden los helados, estos de muchos sabores todos juntos, se me vuelve loca. Así puedo pedir pistacho, chocolate y frambuesa, que son mis favoritos. La otra es hermosa. La realidad es esta. Con tanta foto y con tanto vídeo, pues me tomo el helado ya a punto de que se me derrita todo. Aunque no es mi tienda favorita de París, es tan famosa que cuando paso por aquí siempre entro, que es Colette. Esto es los circulitos. Está en Rue Saint-Norgué, no me acuerdo el número, pero bueno, más o menos, frente al 326, que es lo que estoy viendo ahí. Entonces vamos a echar un vistazo a Colette a ver qué nos ofrece, porque tiene en teoría las supertendencias y hay muchísimos diseñadores que hacen colaboraciones especiales con Colette. Uno de los sitios donde más me gusta tomar café en París, cuando hace buen tiempo, es el Café Kitsune, que está aquí en los jardines del Palo Guayal, que es super guay porque tiene toda la terraza, con una vista en los jardines, además está al lado de Louvre y al lado de Las Colón de Buren. Y bueno, es todo muy mono, el chocolate está muy rico, el café también, y es muy recomendable. Yo os acoso, que se hace bueno, os veáis hasta aquí. Y eso es todo, espero que os haya encantado. Chao desde París. Chau.